Hola a todos, muy buenos días Yurán y muchas gracias por esas generosas palabras de apertura de este espacio. Para mí realmente que es muy complaciente estar hoy aquí en este primer encuentro de la Red Colombiana de Información Científica, pues resulta que por allí en el año del 2010-2011, cuando esto se volvió un tema común en todo el país y en muchos países, particularmente latinoamericanos, empezamos a hacer este ejercicio de definir los lineamientos de acceso abierto al conocimiento entre todos los países latinoamericanos, España y Portugal. Y fue de esa gran iniciativa que salió el proyecto que hoy todos conocemos como Red Call, de donde cada país entonces nos fuimos a hacer la tarea de promover de manera decidida y contundente el tema del acceso abierto, que ahora ya va creciendo en su conceptualización y en todo su desarrollo, y es en lo que hemos llegado a ciencia abierta. Entonces, es muy complaciente para mí de verdad estar hoy aquí y además porque estamos estrenando nuestra política pública de apropiación social del conocimiento en el marco de la ciencia, la tecnología y la innovación. Y qué mejor espacio para hacerlo que en este encuentro de la Red Colombiana de Información Científica, donde el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Viceministerio de Talento y Apropiación Social del Conocimiento, definitivamente estamos súper comprometidos generando muchas actividades y procesos, como todo ese ejercicio que se hizo con Ruth Elena hace un par de años, que Paola Castro tomó con gran entusiasmo, que la apoya Julia, aquí como funcionaria del Ministerio, Julia Aguirre. Y bueno, pues es una decisión del Ministerio, hemos dado tiempo con esto, pues ya verán, desde que empezamos a hacer revistas científicas formalmente en el año 1995 en el país, donde nuestro conocimiento y particularmente el que es financiado con recursos públicos, pues lo apropiado, lo correcto y lo coherente es que sea de acceso abierto y que se pueda compartir más en países como nuestro, donde aún hay limitantes de inversión, luego lo que se pueda, lo que se alcance, lo que se logre hacer desde Ciencia, Tecnología e Innovación y desde nuestra perspectiva de apropiación social del conocimiento, por supuesto que tenemos que, nos corresponde entonces promover, fortalecer, consolidar, apoyar de que ese compromiso se evidencie efectivamente de parte de toda la comunidad científica y en el tema particular de apropiación, cómo vamos a hacer entre todos, no el Ministerio, entre todo el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, cómo vamos a hacer realmente para que toda esta nueva información, todo lo que se está generando desde los grupos y centros de investigación y demás innovadores y creativos y todo lo que está pasando en este país, llegue de la mejor manera posible a la comunidad, a la población, a la ciudadanía, para quienes se esperaría o se supone están dirigidos todos nuestros esfuerzos en investigación. Entonces, pues nada, muchas gracias por esta invitación, muy honrado de estar hoy aquí, por supuesto, para compartir con ustedes lo que son, lo que es nuestra, lo que es la apropiación y lo que resulta ser nuestra política. Entonces, para que nos vayamos entusiasmando con el tema, además porque tenemos muchas personas en la sala, ¿cierto? Todavía estamos con muchas personas en la sala, más de 300 personas, entonces les voy a compartir este corto video que es como introductorio y continuamos. Gracias. 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 denominando apropiación social del conocimiento. Esto lo estamos concibiendo y después de trabajar con este tema, desde el año 2010, cuando se publicó la Estrategia Nacional de Apropiación Social de Ciencia, Tecnología e Innovación, empezamos a generar diferentes herramientas, instrumentos, hablar sobre este tema y entonces todo este aprendizaje de más de 10 años nos ha llevado y con la ayuda y la colaboración de muchas personas de la comunidad que nos acompañaron durante el proceso de la definición de esta política, llegamos a conciliar con esta nueva definición de lo que es la apropiación. Entonces estamos diciendo que definitivamente la apropiación es un proceso. Fíjense ustedes que vamos en palabras claves, es un proceso, no es una actividad dentro de un proyecto, sino que es un proceso intencionado que convoca a todos los actores sociales a participar en esas prácticas de intercambio, de diálogo, de análisis, de reflexión y de negociación que permite entonces una mejor comprensión e intervención de sus contextos, ¿no es cierto?, de sus territorios, de sus espacios, de su cotidianidad. Este proceso se genera mediante esa gestión, producción y aplicación de ciencia, tecnología e innovación en esos entornos de confianza que nos está haciendo falta de una manera muy pertinente, como de equidad y de inclusión. Todos tenemos algo para aportar en cualquier proceso de generación de conocimiento que posibilite entonces la transformación de esas realidades y el bienestar social de los grupos sociales que participan de estos procesos. Por eso ahora hablamos de la co-construcción y demás asuntos que nos convoca a que hagamos parte de ese proceso, a esa participación activa, no de cuerpo presente, sino de acción comunitaria. Necesitamos generar entonces esas nuevas estrategias, esos nuevos instrumentos, esas nuevas maneras de trabajar en conjunto en esa consolidación de esa sociedad del conocimiento. Que seamos cada vez más y más los ciudadanos capaces de gestionar, capaces de comunicar, por lo menos de contarnos qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, qué expectativas tenemos. Para entonces generar y apropiar esa ciencia, esa tecnología, esa innovación en los distintos ámbitos de la vida y desde los territorios. Todos tenemos, muchas veces la gente en el territorio está haciendo cosas muy relacionadas con ciencia, tecnología e innovación y no son conscientes de que lo están haciendo de esa manera. Pero necesitamos es abrir el diálogo, generar esos espacios de confianza, de conversación real, para entonces poder avanzar en esa democratización del conocimiento. En este panorama, entonces es, resulta fundamental promover la inclusión de más actores sociales, ¿cierto? Los investigadores no investigan solo para ellos mismos, tienen sus procesos, tienen una intención, tienen un propósito, tienen una meta y no es solamente generar los artículos, o no debería ser solamente generar los artículos científicos, las patentes y todo aquello que implica o bien la valoración y el reconocimiento de su saber, de su experiencia, de su investigación o los beneficios económicos que pueda generar una patente o demás, sino que el investigador, antes de ser investigador, también es un ciudadano. Entonces tenemos que ver y velar porque tanta información y tanto que está sucediendo en el mundo científico y tecnológico pueda llegar de una manera más real a las comunidades, a la población, al territorio. Necesitamos fortalecer esas capacidades en los territorios, en las comunidades, en la ciudadanía, donde tengamos cada vez más población empoderada y conocedora de lo que está haciendo de una manera mucho más consciente y reflexiva, que pueda entonces aprovechar más tanto sus conocimientos como aquellos otros conocimientos que pueden llegar a articularse y a mejorar lo que están haciendo desde sus grupos sociales, desde sus territorios. Y ese desarrollo de esas experiencias, pues como ya lo he mencionado reiteradamente, mediante nuevas formas de diálogo, de mediación, de articulación, ya no podemos seguir entre el que sabe y el que no sabe. No, todos saben algo. Que lo sabe de una manera más formal o lo sabe de una manera más informal, pero nadie llega con la cabeza en blanco a una conversación que tiene que ver con cosas que están pasando en su cotidianidad, en su espacio, en su territorio. ¿Cómo estamos haciendo nosotros desde el Ministerio de la Agropiación? Lo que no quiere decir que sean las únicas maneras de hacerlo. Lo que pretendemos con esta política es que todos nos sintamos convocados a generar esas nuevas maneras, esas nuevas formas de generar apropiación social. Nosotros venimos desde el año 2010-11 en adelante y hemos logrado el diseño de estos instrumentos que los hemos ido ajustando en cada una de sus versiones, en cada uno de sus ejercicios. Pero lo que digo, no son los únicos. Esperaríamos que sea un tema de toda la comunidad, de todo el sistema nacional, que realmente nos comprometamos con este tema de la apropiación social del conocimiento y podamos generar unos mejores procesos y democratización del conocimiento en toda nuestra sociedad. Entonces, tenemos ideas para el cambio, que es un proceso maravilloso que este año está sucediendo. Estamos por publicar los resultados de su sexta versión. Y esto quiere decir que a partir de las necesidades que manifiestan expresamente las comunidades, los grupos de investigación, los centros, los innovadores, entonces ofrezcan sus mejores propuestas de solución para que de manera conjunta con la comunidad que tiene el problema, que tiene la necesidad, trabajen en la implementación de esas soluciones y así generar ese bienestar y esa mejora en su desarrollo para estas comunidades que están en el territorio. Tenemos a Ciencia Cierta, que es el otro programa, también ya lleva cinco versiones. Y este consiste es a partir de las experiencias, a partir de lo que la gente sabe hacer y cómo lo ha venido haciendo mejor o menos mejor, pero que lo ha venido haciendo, que han tenido un propósito común, que se han juntado sus posibilidades y sus capacidades y han tratado de generar una mejora en algo que tengan en su entorno. A partir de eso, entonces, entrarlos a acompañar en un fortalecimiento ya mediante algún acompañamiento con padrinos y madrinas tecnológicas de la parte académica, investigadora o centros de investigación o empresas innovadoras que nos acompañan a manera de padrino tecnológico, pero los responsables del fortalecimiento y de que suceda lo que ellos requieren, porque quién mejor que el dueño del proceso para saber qué le está haciendo falta, que son las comunidades en este caso, puedan entonces mejorarlo, fortalecerlo, consolidarlo, hacerlo más grande, que incluya más comunidad, que genere más y mejores beneficios para todos los que hacen parte de esos procesos. Otro gran instrumento que tenemos es todo lo que tiene que ver con los centros de ciencia, porque tengamos en cuenta que los centros de ciencia son todos estos espacios que nos ayudan para acercarnos, articularnos con el mundo de la ciencia y la tecnología, a entender mejor cómo es y para qué es y cómo se da, cómo sucede. Entonces, estos, como mediadores, los centros de ciencia son muy importantes y fundamentales y ustedes, los que trabajan en temas de bibliotecas y demás, las bibliotecas en sí mismos son unos centros de ciencia porque promueven ese encuentro con tanta información. Entonces, es un instrumento que para nosotros es fundamental y que no depende solo de nosotros, sino que depende del ejercicio que todos podamos hacer para favorecer esta interacción con el conocimiento. Y, por supuesto, que tenemos nuestra política pública integral de conocimientos ancestrales y tradicionales, que ya tenemos una primera versión, que estamos conversando porque es un proceso bastante complejo, en tanto que estamos sentados en una misma mesa de co-construcción, ocho ministerios. Ustedes se imaginarán que esto tiene su complejidad como tal. Y ya estamos recibiendo, de hecho, el plazo para recibir los primeros comentarios del primer documento fue el día de ayer. Se está sistematizando toda la información para poder, entonces, poner el documento a disposición de todo el público y que nos hagan los comentarios pertinentes porque es de un gran interés tener esta política, más cuando son como el 44% de las personas de Colombia las que hacen parte de ese grupo social que tiene que ver con conocimientos ancestrales y tradicionales. Somos conscientes ahora que estamos haciendo este desarrollo, es casi medio país, o sea, que no es una política menor, es una cosa muy importante que le demos el valor, el reconocimiento, la visibilidad que le corresponde a todo esto de conocimientos ancestrales y tradicionales. Bueno, pues todo esto es lo que hemos venido haciendo más grande, más visible entre todas nuestras actividades desde la apropiación social del conocimiento en el marco de la ciencia, la tecnología y la innovación desde nuestro Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. En todos estos procesos que les estoy mencionando, ya son más de 80 mil personas las que han participado en estas actividades científico-tecnológicas. Más de 100 centros de ciencia tenemos caracterizados. Estamos actualmente también en un encuentro nacional de centros de ciencia que se está trabajando por unos nodos, está siendo un encuentro mediante talleres que se están realizando cada semana, que está generando unas grandes conversaciones muy importantes y valiosas para poder articular este ejercicio tan importante que existe en todo el país. Y, bueno, pues en la última vigencia tuvimos un incremento de recursos del 40%, pues que por supuesto también nos favorece para poder generar unos procesos más robustos, que tengan mayor alcance en el país. Este es otro video, pero ahora, Dios, no voy a cerrar el micrófono, espero a ver si sí funciona y si no funciona, háganme alguna seña, por favor, para yo saber que no funcionó y seguir adelante porque no tendría tanta gracia. Como la madre que alimenta a su hijo, así es la madre tierra para nosotros. Ángela, alcanzamos a escuchar, pero la imagen no tiene movimiento. ¿No tiene movimiento? Bueno, es que este video está... Gracias. 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 Ángela. Ahora sí, Ángela. Ahora sí, dijeron que ya se... Este video además es un ejercicio muy bonito que da razón de cómo trabajó una comunidad con unos investigadores y el valor que encontraron de adelantar este ejercicio. Esto es en nuestro Nariño. Como la madre que alimenta a su hijo, así es la palabra tierra para nosotros. La naturaleza, los bosques, son nuestros maestros. Todos los niños vienen con los niños y que nos guían. Gracias. 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 Aquí estamos sembrando con el polvo de la roca de piedra, con el polvo de la roca de piedra no solo, lo que se lo puede hacer es poner el abono de la vaquita, del puy, del conejo y las estamos haciendo con el polvo de la roca. Y nos ha estado dando muchos resultados. El biofertilizante lo realizaron los nuevos productores, que existían en aplicar melaza, mantillo de bosque y levadura. Esto lo dejaba aproximadamente dos meses en fermentar y eso se lo aplicó a los plantas. El objetivo principal de esta investigación era evaluar el efecto real, tener polvo de roca en la nutrición de las plantas. Ellos han realizado su cuenta que las plantas crezcan mejor, que el pavor de los productos son más agradables y que se transforman menos. Esto nos llevó a analizar cuál era la composición de la roca. Para saber cuáles eran los niveles que tenían, cuál y lo mejor podría ser su aporte y los productos que ya estaban están, por qué funcionaban. Ahorita están 14 líderes completamente dotados, con todos los compañeros que estuvimos lindas, nos ayudábamos de los unos a los otros, pues yo sí los construímos, los niveles. Los productores se convirtieron en un investigador en cada semilla. Ellos miraban la presencia de las plagas, miraban si alguna plantica tenía o no deficiencias nutricionales, la altura. Entonces, los mismos productores estuvieron inmersos en toda la investigación. Nosotros lo estamos haciendo. La disminución de los agroquímicos en los cultivos y ahorita en la parte forestal. Las plántulas son destinadas para restauración de cuencas, de restauración de humedales. Todas esas plantas se hacen también con fines de protección de muchas de las especies de aves que se encuentran aquí. Las mismas comunidades indígenas y también la parte científica ha observado que una planta que es tratada de manera orgánica es más resistente que una planta tratada con químicos. Inclusive los mismos frutos, una fresa tratada con polvo de roca versus un fertilizante sintético, el sabor es más concentrado, es más dulce. Esa es la vivencia que tuvimos en esta solución. La construcción social del conocimiento. Sumar lo que tú sabes, lo que yo sé y sacar unas conclusiones. Esta es una reunión que saca conclusiones para que sea un conocimiento que pase de voz a voz, para que sea un conocimiento que se reproduzca de una generación a la otra, para que siga, para que se siga multiplicando, para que se haga un saber común, para que no tenga dueño, que sea universal. Conocer un poco su cultura también es muy bonito. Muchas veces, a pesar de que soy de Nariño, no tenía conocimiento de la cultura de ellos, de sus tradiciones. Otro aprendizaje es cómo la comunidad se organiza, esa forma de asociación que tiene para trabajar. Las mingas. Por ejemplo, sorprendente, en un proyecto que construyan 14 viveros para propagar vegetación nativa. Aquí estamos prácticamente en un paraíso. Donde usted va, hay un arroyo de agua. Esa ha sido nuestra lucha, que la gente se dé cuenta que debemos dejar de contaminar. Se protege las aves, se protege las fuentes de agua, se protege los páramos, pero también se protegen esos conocimientos milenarios que hemos heredado de nuestros mayores. Bueno, como ven, vamos a tratar de ya parar este. Y vamos a continuar con nuestra presentación. Listo. Como ven, este es uno de los ejercicios que se han desarrollado en el marco de Ideas para el Campo. Pero entonces, estos 10 años de aprendizajes, de recoger conocimiento... ¿Algo no se escucha? ¿No se ve? No sé. No voy a dar con la fila. Exacto. Ya la hice por ahí. Bueno, entonces, todo esto nos llevó a nosotros. Empezamos por actualizar la Estrategia Nacional de Apropiación Social del Conocimiento, pero realmente hicimos un ejercicio muy riguroso desde la apropiación social como tal. Y fue así que llegamos entonces a desarrollar la operación muy participativo, muchísimos diálogos, muchas mesas, pero muchas mesas de trabajo con diferentes públicos en diferentes momentos, por todo el país, virtualmente, por redes sociales, presencialmente. También hicimos muchos talleres y también hicimos muchos talleres y mesas por varias instituciones. Hacíamos convocatorias en las ciudades en Cali, en Medellín, en Barranquilla, en Bucaramanga, para generar este encuentro entre la mayor cantidad de investigadores, de líderes comunitarios, de sector gobierno, que nos ayudaran en este nuevo diseño y en esta conceptualización. Y es como hemos llegado a este tema de nuestra política pública. Además, también conformamos un comité a Don Oren que nos apoyó en todo este proceso y en el análisis de toda la información que se estaba recibiendo, se estaba colectando a propósito de la... Esperen, porque esta presentación se frenó ahora aquí ya, que se estaba generando en todo el país y fue así como llegamos a conformar un comité con 12, 15 personas que venían de diferentes regiones del país, investigadores, líderes comunitarios, entidades, pues, de aquí del nivel central. Y entre todos ellos nos ayudaron, de las universidades también investigadores, entre todos ellos, logramos diseñar esta política que, pasado todo el proceso de ponerla al público, de recibir los comentarios, de sistematizar la información, logramos nosotros conformar y llegar a publicar esta política que, sin proponernos, resultó ser la primera política pública de este Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que tiene entonces por objetivo generar esas condiciones para el uso, la inclusión, el intercambio de saberes y de conocimientos en ciencia, tecnología e innovación para la democratización de la ciencia y la construcción de una sociedad basada en el conocimiento. Para que esto suceda, consideramos necesario y fundamental que se den estos principios de la apropiación social, como lo hemos definido. Un reconocimiento de contextos, por supuesto, porque necesitamos tener muy claro en dónde estamos, con quiénes estamos trabajando, para qué lo estamos haciendo, cuáles son realmente las necesidades que tienen esos grupos sociales, no lo que nosotros, desde nuestras comodidades y desde nuestras oficinas y de nuestras instituciones, se nos ocurre que debería necesitar, si no con ellos, empezar a construir. Entonces, es aquí donde el llamado es, venga, la población ya no es más, no debería ser más un objeto de estudio, debería ser un sujeto que aporta, que también contribuye a esa co-construcción y a esa generación de nuevo conocimiento, de un conocimiento más pertinente, más suficiente y que atienda de una manera más real las necesidades de la población. Necesitamos entonces, y para que esto suceda, pues buenamente tener una participación, como lo mencioné antes, no una participación de lo que pasa cuando se hace una socialización, que van y firman listas de asistencia, que toman unas fotos y todos dicen que sí que ahí estuvieron, sino una participación real, donde haya una conversación honesta, sincera, donde se hable de una manera tranquila, incluyente, respetuosa y se haga partícipe, realmente nos esforcemos y sé que a todos nos cuesta mucho en explicarle eso técnico, eso científico a la mayor cantidad de personas, pensar que es para que lo entienda la tía Teresa, don Rodrigo de la panadería de la esquina, no es para que lo entiendan mis colegas, no es para hablarnos entre los técnicos y los especialistas, sino en saber cómo es que esto en la vida real le va a servir más a las personas que están en el territorio. Y entonces, ¿cómo logramos eso? Por supuesto, con un diálogo de saberes y de conocimientos abiertos, respetuosos, que valore, que mire a los ojos al otro, que le escuche, no que oiga, sino que escuche realmente lo que le están diciendo. Y todos estos procesos, mediante todo ese diálogo, poderlo llevar a una reflexión crítica, pero una reflexión no para destruir lo que está ni para agotar lo que ya existe, sino para cómo entre todos podemos generar más y mejor información suficiente y pertinente que realmente llegue a transformar los territorios, llegue a transformar la cotidianidad de esos grupos sociales, llegue a transformar, y se esperaría por supuesto que para bien, de esos grupos sociales, ¿no es cierto? Entonces, bueno, pues esta es una explicación un poquito más formal de lo que les estoy yo mencionando, y la política tiene entonces cinco líneas de trabajo. Una que tiene que ver con los procesos de apropiación social del conocimiento, para facilitar esa generación y el fortalecimiento de esos procesos de interacción y de co-creación, que dé respuestas mediadas por la ciencia, la tecnología y la innovación, porque estamos hablando desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, en asuntos de interés y situaciones presentes en los diferentes contextos del país. En esto el gran reto, y que ustedes nos deben poder ayudar, por supuesto, expertos todos en ciencia abierta, es cómo vamos a hacer para que realmente, real y honestamente, toda esta información que están en los repositorios digitales, en las bibliotecas, cumple con todos los aspectos técnicos de meta, datos de redes, de portales, de todo este trabajo tan riguroso que ustedes adelantan, o buena parte de los que nos acompañan hoy en este encuentro de ciencia abierta, cómo vamos a hacer para que eso de verdad, pero de verdad, no de discurso, le llegue a las personas, a las personas que no están en el ámbito de la ciencia y la tecnología, que no tienen su proyecto de vida en desarrollar proyectos de ciencia y tecnología, sino que necesita lo que suceda en esos proyectos de ciencia y tecnología para mejorar su cotidianidad. ¿Cómo vamos a hacer para que desde las bibliotecas como tal, desde los centros de información que ustedes cuidan, que ustedes administran, que ustedes velan, que quieren tanto y que se esfuerzan tanto por mantenerlos al día con las mejores técnicas y los mejores software y los mejores instrumentos? ¿Cómo hacemos para que eso de verdad, de verdad, de verdad, le llegue a las personas, las personas que están en el territorio? Entonces, ahí tenemos un gran reto, es cómo toda esa información científica llega a verlo. Otra gran línea de la política es la que tiene que ver con los espacios para la gestión de la apropiación social del conocimiento, que lo que pretenden es estimular la creación y el fortalecimiento de escenarios, de esos espacios, de eso que estamos llamando centros de ciencia, y ahí ya decimos que las bibliotecas son un gran centro de ciencia, cuya misión se fundamenta en la apropiación social de esos conocimientos que alberga, que cuida, que vela, que acumula, a partir del reconocimiento de la diversidad cultural, económica y social de las comunidades. Como ven, el reto que tenemos para ustedes es bastante importante y muy grande, porque realmente no sabemos cómo hacerlos, y más cuando ahora estamos hablando de una política de conocimientos ancestrales y tradicionales, cuando necesitamos, inclusive, porque es muy poca la información que hay, de empezar a caracterizar esos conocimientos, dónde están, quiénes son, de dónde vienen, qué es lo que hay que guardar, de qué manera se debe guardar, porque hay mucho de esa información ancestral y tradicional que está, se fundamenta en la oralidad. Entonces, cómo y cuál es la apuesta desde los espacios de ustedes para guardar, preservar y poder anunciar toda esta información que se pueda llegar a recoger en ese sentido. Tenemos todo lo que tiene que ver con generar esas capacidades para la apropiación social del conocimiento, entendiendo que este es un proceso que no hace parte del método científico, pero que debería acompañar ese método científico para entonces tener unos resultados más suficientes, más pertinentes, que lleguen de una mejor manera a la población y realmente entonces todos estos esfuerzos en investigación cumplan con el objetivo de generar bienestar y desarrollo para la población. Cierto, porque casi en todas las políticas lo mencionan de esa manera y no las de aquí, las de todo el mundo entero. Entonces, es un propósito que compartimos en general. Entonces, para esto necesitamos generar y fortalecer esas capacidades para la gestión, para la producción y para la aplicación de la ciencia, la tecnología y la innovación a través de esas estrategias, bien sea de tipo pedagógico, didáctico, con un enfoque diferencial, incluyente, siempre muy respetuosos. Y tenemos otra línea que tiene que ver con la investigación, con enfoque de apropiación, que es de lo que empecé a hablar anteriormente, ¿no es cierto? Tenemos que buscar cómo la manera y las formas, los métodos, las guías suficientes para que la comunidad científica integre este concepto, este enfoque de apropiación social del conocimiento en sus procesos de investigación como medio o como fin, a partir entonces del diseño de herramientas y metodologías que amplíen su desarrollo teórico y la aplicación de los mismos en la práctica. Y la quinta línea de trabajo de la política propuesta es la gestión para la descentralización de la apropiación social del conocimiento, que tiene como fin institucionalizar la apropiación social del conocimiento y fortalecerla a nivel local, regional y nacional. Como ven, esta es una tarea de todos y para todos, ¿no es cierto? Entonces, pues, esta es como la presentación formal que traíamos para este primer encuentro de ciencia abierta en el país. Entonces, si les parece, la invitación es que pues abramos, si quieren, una conversación sobre el tema. Me parece muy interesante. Aquí ya recibí yo algunos comentarios de los que están en la sala, pero entonces terminemos oficialmente esta presentación. La apropiación social del conocimiento es un proceso colectivo y transformador que nos brinda un espacio reflexivo de intercambio que propicia confianza, inclusión, conciliación, diálogo, mediación, equidad, co-creación, democratización, empatía, generando nuevas estrategias e instrumentos que favorezcan la consolidación de una sociedad del conocimiento. Bueno, esta es definitivamente entonces ya la presentación. Si están de acuerdo, voy a dejar de compartir pantalla. Ya, estamos en la misma, sintonizados. Sintonizados, Ángela. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por tu interesante intervención. Vamos entonces ahora a recoger las preguntas que haya lugar en nuestra transmisión en YouTube. Antes de esto, queremos dejarles algunos mensajes para quienes han estado conectados y nos han escrito a través, sí, a través del chat. Bueno, primero ya saben que pueden hacer sus preguntas. Bueno, empecemos para que se vayan entusiasmando. Les voy diciendo que desde el ministerio, entonces, a la par de generar esta política, también hicimos un ejercicio muy valioso y complejo y fue mejorar también, o eso consideramos que es así, lo que está dentro del modelo de medición del ministerio definido para el módulo de apropiación social del conocimiento. Entonces, si hoy por hoy vemos, las líneas de la política coinciden con los productos que se están esperando que sucedan y sean registrados en el modelo de medición. Porque hay que decirles en voz baja, pero es triste cuando uno entra a ver al modelo de medición qué es lo que los investigadores han incluido como apropiación. siguen siendo las socializaciones, siguen siendo las cartillas, siguen siendo los videos de cierre del proyecto de investigación. Pero no se evidencia realmente un trabajo participativo de diálogo, de recepción y de negociación y decisión entre los investigadores y las poblaciones. Entonces, la invitación es esa, de verdad, desde las universidades a que hagamos ese esfuerzo a salirnos del salón de clase, de la sala de trabajo, del marco de la universidad como tal y nos encontremos un poco más con nuestro entorno, que igual es donde vivimos, ¿no es cierto? Porque los que están en la universidad viven en esos entornos. Entonces, se redefinieron los productos, se reorganizaron dentro del modelo de medición y lo más importante y que obviamente resulta atractivo para la comunidad científica es el porcentaje que tienen. Lo de apropiación social en el modelo de medición hasta la última, no la que está ahorita funcionando del modelo de medición, sino la anterior, tenía un valor porcentual del 2%. Y estamos pasando, en esta nueva, se está pasando del 2% al 10%, luego no es un valor ya menor y la convocatoria, el llamado es a que lo empecemos desde las universidades y desde los grupos de investigación a mirar este componente de otra manera, ese enfoque de apropiación social dentro, desde el diseño mismo de los proyectos de investigación. No es suficiente con socializar, como les dije, no es suficiente con ir y hacer una encuesta con las personas, sino que es necesario vincularlas en un diálogo sincero, honesto y franco en esos procesos de investigación. Entonces, allí voy atendiendo unas cositas que aquí venía yo como leyendo. A los de Playa Bobalito vieron que ahí salieron en el video unas imágenes de ese ejercicio tan interesante del rescate de las tortugas, que fue bien bonito, bien interesante en este proceso de ideas para el cambio. Ángela, ya tenemos algunos aquí, no sé si quieres... Dale. ...ese concepto, ya tenemos aquí varias preguntas, vamos en 6 o 7 preguntas para continuar con esto. Entonces dice así, vamos con la primera. ¿Cuál es el papel que deben desempeñar las autoridades ambientales en ciencia abierta y apropiación social del conocimiento? Bueno, pues yo creo que ellos hay que incluirlos dentro del proceso mismo de apropiación, porque en la medida en que ellos participen de una manera más activa, como la política lo está rezando, también de esa manera y en ese diálogo van a tener una mejor valoración y comprensión de lo que está pasando en el territorio y a cambio de ser un impedimento, tal vez podamos aprovechar más las posibilidades y las capacidades de esas autoridades ambientales, porque ellos también tienen mucha información, muchas capacidades y mucho que ofrecer en el territorio. Entonces, no es cómo le huimos a las autoridades ambientales, sino cómo las incluimos en el proceso y también los hacemos parte de los mismos. Y seguramente que vamos a tener mejores resultados entre todos. Vamos con las siguientes. ¿Cómo lograr que sean aliadas y no talanqueras para la ciencia ciudadana? Pues, bueno, creo que esa ya, pues con lo que contesté antes, considero que al hacerlos partes del proceso, pues no, debería no suceder o debería disminuirse esas talanqueras y ser más propositivos y más activos dentro de los procesos mismos, ¿no es cierto? Perfecto. ¿Cómo el ministerio está visionando la implementación de esta apropiación con la producción que se tiene en las universidades? Bueno, pues esa es una pregunta que le dejo a todo el gremio. ¿Cómo las universidades proponen, que es lo que estaba mencionando antes, cómo proponemos o qué deberíamos poder hacer para que sean más las personas del común que puedan acceder a esta información? No solamente los profesores, los investigadores y los estudiantes. ¿Cómo sacamos eso para que los vecinos nuestros, en donde convivimos, accedan a esa información, la encuentren interesante y quieran ir a consultarla? ¿O de qué manera se la deberíamos presentar? Pero esa respuesta creo que son ustedes los que más nos pueden ayudar en esas maneras de que esto suceda mejor para todos. Ángela, ¿cuántos de estos grupos de justamente las universidades ofrecen proyectos en favor de grupos indígenas, campesinos y nativos? Es un porcentaje bastante bajo. No lo tenemos definitivamente mapeado. Es de las tareas que tenemos pendientes por iniciar. Pero en la bibliografía que hemos empezado a buscar para el desarrollo de esta política y tener su marco teórico como tal, realmente no hay mucho. Entonces, lo que sí hay mucho es población relacionada con esto. Entonces, cuando nos dicen que es un 43.8, no se venga, es que es casi medio país. Esto es una cosa que nos compete a todos. Pero, por supuesto que es un ejercicio, cuando les estaba yo hablando de que necesitamos hacer una caracterización o no sé cómo se pueda llamar para poder siquiera identificarlos y poder reconocerlos como tal. Porque es que sabemos de los grandes, de los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, sabemos de los que están en el Cauca, pero qué tanto sabemos de lo que pasa con ellos, con sus culturas y con sus modos de vivir, de trabajar, de su cosmogonía. ¿Cómo es que nosotros lo estamos interpretando si todos estamos en el mismo territorio? Ángela, y finalmente, ¿cuántos sabedores o sabedoras que producen nuevos conocimientos en la región asesoran, perdón, tesis de grado para alcanzar ítems relacionados con categorización de investigadores? Tampoco lo sabemos. Lo que yo puedo dar razón por ahora es, hemos hecho alrededor de 22 mesas, más o menos, de trabajo con diferentes grupos étnicos de todo el país en el proceso de la construcción de esta política. Además de los ministerios que estamos trabajando, además de asociaciones, conglomerados que están velando porque esto suceda mejor para sus grupos sociales, para el desarrollo de la política de conocimientos ancestrales y tradicionales. Pero cuantificados de cuántos no, no lo tenemos. No lo tenemos, no es una información fácil de conseguir por ahora, pero no, pero nos falta mucho, nos falta mucho de todo lo que tiene que ver con una ancestralidad. Más allá de que reconozcamos e identifiquemos como el tipo de artesanía que tienen estas personas y algunas cosas que tienen que ver con medicina tradicional. Pero es muchísima la información que tienen ellos y que nosotros no conocemos. Perfecto. Continuemos, Ángela, con las últimas preguntas y nos dicen cómo categorizar un producto de ciencia abierta co-construido con la comunidad en los cánones científicos que imponen las grandes agencias de medición. Aquí nos escriben el CEVIER, SCOPUS, etcétera. Pues mira, por eso en el modelo de medición el sueño dorado es que un proyecto de investigación genere una dinámica y una conversación tan suficiente que el resultado de ese proceso de investigación ojalá se pudiese volver una política, ojalá se pudiese volver un decreto que favoreciera o que mejorara o que pretendiera que hubiese una transformación en el territorio a partir de esos proyectos de investigación. Como quedaron las definiciones en la actual medición que se está desarrollando y si la leen con alguna malicia, van a ver que el propósito ideal es que esto llegase a suceder. No queremos que se registre en la plataforma solo las cartillas y las guías. Necesitamos que sean unos documentos más suficientes. Que se mencionen en los artículos científicos que esto es información que sale de un trabajo colaborativo con las comunidades. Es que eso no es un pecado mortal, eso se puede hacer. Y no es que las comunidades le vayan a montar competencia a los investigadores, pero sí requieren que tengan siquiera una mención en los documentos que se elaboran para que lleguen a esos niveles de Scopus, de los otros, de los Thompson que ya no son Thompson. Bueno, ustedes son los expertos ahora en todos estos índices que existen más importantes y más valiosos. Entonces, es así, tenemos que ser más abiertos, más influyentes, más respetuosos con los que hacen parte de estos procesos. Recuerda que estaba mencionando que ya las comunidades y las personas no deberían ser objetos de estudios sino sujetos, pues como tal debemos evidenciarlo también en estos documentos. Ángela, ¿cómo se articula el Ministerio con la internacionalización de la investigación a siete años? Pues, la estrategia de internacionalización es una estrategia que es permanente y no de ahora sino cuando permanente es permanente, o sea, cuando desde que yo tengo uso de razón, de conciencias, que ya les dije que era hace un ratico, siempre estaba ahí el componente de la internacionalización porque se reconoce por supuesto la necesidad de trabajar siempre en alianzas, alianzas poderosas que le puedan aportar y hacer más grandes, más suficientes, más poderosos los proyectos de investigación que se puedan realizar en el país, intercambiar tanta información que nosotros tenemos y traer otros valores agregados que pueden generar estas comunidades en otros países y en otros entornos. Entonces, eso siempre ha estado allí presente hay unos programas más suficientes de prácticas de movilidad de investigadores que van, proyectos de investigación grandes que se hacen en conjunto, bueno, es una actividad que siempre, siempre está acompañando todo el hacer del Ministerio como está estableciendo convenios de cooperación para ciencia, tecnología e innovación por los demás países, encontrando agendas y temas en común que se puedan apoyar, pero bueno, todo esto hace parte de esa gestión y también pues del interés de los que están en esos proyectos de hacer parte de los niños. Ángela, el conocimiento de las comunidades ha quedado registrado en repositorio de las universidades. ¿Cuándo crees que los diferentes ministerios tendrán en cuenta esta información? Es una pregunta de alguno de nuestros asistentes. Ya, eso se está, pues nosotros aquí lo promovemos, lo que pasa es que no siempre se hace evidente en el trabajo con los ministerios. Aquí pasa como con los investigadores que se leen el trabajo del vecino pero no los referencian. ¿No es cierto? De eso sabemos. Y entonces, como no tienen citas, como no tienen referencias, pues no tienen la visibilidad deseable. Eso pasa a nivel individual y eso pasa a nivel institucional, tanto en las universidades como en los ministerios y en otros estamentos. Pero lo que quiere, lo que la ciencia abierta nos convoca es que justamente todo lo queramos contar, lo queramos contar bien, valorando y reconociendo lo que los otros están aportando. Entonces, el llamado es ese. ¿No es cierto? Y sí, sí, Vicente, sabemos de esa rebajón de presupuesto para el año entrante, pero también sabemos de las capacidades que todos podemos juntar para con lo poco que se tiene poder generar procesos que tengan mayor impacto y mayor, genere unos beneficios más reales para las grupos sociales. Bueno, Ángela, muchísimas gracias. Ya creo que esas preguntas pues han sido como en su totalidad las que hemos recogido. Muchísimas gracias por tu intervención. Nada, Yurani, con el mayor gusto, más aquí con las compañeras y colegas del Ministerio, siempre presentes, siempre apoyándonos porque el conocimiento es de todos. Un gran abrazo para todos y los mejores éxitos en el resto de jornadas. Gracias. Gracias. Gracias.